Buenas, soy Hugo del Pino, guitarrista flamenco y esto es Guitarra Flamenca y de Cero. Gracias por ver el video. Como has visto, te traigo una falseta de pulgar de Pepe Avechuela y al final hay un remate muy típico de Jerez que lo vamos a ver ahora tranquilamente. Ya he dicho anteriormente en este canal que Pepe es muy importante en la guitarra flamenca, ya que ahora aunque no sorprenda tanto, pero Pepe en su momento era muy moderno, era casi uno de los guitarristas que llamaban del nuevo flamenco en realidad. Y bueno, cada disco suyo es una pasada, la seguiría una pasada y esta forma suya de entender la soledad por bulería también es importante estudiarla. Te voy a dejar la falseta tocada muy lentamente. Empezaríamos esta tercera por Gainice. Y aquí lanzamos con la escala. Y aquí lanzamos con la escala. De esta clase de Pepe Avechuela. Espero que os sirva. Dejadme en comentarios porque ya sabéis que os leo y os contesto a todo lo que pueda. Y estoy aquí para ayudaros. Si me dejáis sugerencias en la descripción, pues lo intento hacer y os ayudo. Nos vemos la próxima. Un saludo.